Yo tengo el problema que me pasa con los idiomas. Yo cuando voy a Argentina, a la media hora parezco argentino. Si voy a Colombia, a la media hora parezco colombiano. Y me debe pasar con la gente que yo entrevisto a Monedero, con el que tengo una relación sensacional, independientemente de que estemos en las antípodas de muchas cosas, y ya, el de Podemos, a Bellar, el de Podemos, cabrón, ¿cómo vas, hijo de puta, el de Podemos? Y entrevisto al mes y medio a Bascal, con el que tengo buen rollo, desde hace muchos años, y ya soy el de Vox, digo, tío, pero no de acuerdo, es que no me posicionáis, al final creo que estaba haciendo algo bien, porque Karina era lo mismo, los dos les desprecia a todos como políticos, o sea, independientemente de mi buena relación personal, desprecia a todos los políticos por el derecho de serlo, o sea, es un vago, el político de España es un tío que no vale ni para tomar por culo, que le echaron de casa, y los padres fueron los suficientemente inteligentes para decirle, hijo, dedícate a esto, con 14, 15 años, que es la edad que empiezan, porque no vales para otra cosa, eres un vago, un inútil, no valdrás para sacarte una carrera si no es comprando el título, entonces, pues, dedícate a esto, y siempre tendrás un sueldecito fijo ahí, como funcionario en un ayuntamiento, en la comunidad, va usted a saber dónde, una secretaría de Estado, todos, el 100%, el 100% de los políticos de este país son así, entonces, yo como político les desprecio, porque es una profesión que empiezan con 15 años todos, ¿eh? No hay ningún político que merezca tu respeto. No, ninguno, ninguno, como político ninguno, no, no. Marco Ordequinto, al que conozco hace muchos años, me llamó la atención que un tío con, creo que de cada 60 millones de euros de patrimonio, una barbaridad, cuando entró al Congreso, un tío que viene de vuelta a la política, me merece respeto, o sea, independientemente de que, bueno, me guste más o menos, pero me merece respeto, pero un tío que viene de ida, un tío como, como el 90%, no tienen estudios, no han estudiado, no han entrado con 15 años a las nuevas generaciones, o a la juventud socialista, o no han merecido ningún respeto, ninguno, o sea, Irene Montero, Pablo Iglesias, pero ¿quiénes son? ¿Con quién han empatado? ¿Qué estudios tienen? Es que era profesor interino, ganaba 600 euros, y una cajera de no sé qué supermercado, de, mira, está muy bien, como ser humano le respeto muchísimo, ahora no puedo dirigir los designios de una parte importante del país, una señora que ha sido cajera con todo mi respeto, pero que no ha salido de casa en su puta vida, ni conoce nada, ni a nadie, ni ha gestionado, ni ha madrugado, ni ha sufrido porque no puede pagar la nómina a siete empleados, ni ha sufrido porque su jefe no le puede pagar la nómina a ella porque no le llegan los ingresos a fin de mes, ni ha sufrido porque hay que cerrar una empresa o lo ha cerrado la empresa en la que trabajas, no sabe lo que es eso, ninguno, ninguno, pero ninguno, o sea, ninguno sabe lo que es eso, o sea, el tío que va a levantar, el tío que dirige la comisión de salvación de la España tras el COVID-19, pues es el Pachi este, el Partido Socialista Vasco, que con 15 años entró al partido, no tiene ni estudios, ni estudios, tío, o sea, pero ¿de qué va a hablar este tío? ¿de qué va a hacer? Trégame un ingeniero, trégame un tío de cualquier consultora americana o rusa o alemana o japonesa, pero ninguno vale ni para tomar por culo, pero ninguno, o sea, esas otras, pero ¿por qué tengo que pagar yo? Como decía el ministro haciéndolo holandés, oiga, que estos tíos tienen más políticos que toda Europa juntos, que es que tenemos más coches oficiales que toda Europa juntos, es que se acostumbra a vivir muy bien, respeto ninguno, pero bueno, hay que aguantarles por los aguantar. Yo juraría haberte escuchado en alguna ocasión, y esto lo digo rompiendo una lanza en cuanto a ti y a tu independencia, yo juraría haberte escuchado en alguna ocasión hablar bien de Podemos. Yo voté a Podemos, yo voté a Podemos el primer año, yo me creí Podemos, me creí en el movimiento 15M, pero claro, la excepción, en contra de muchos que dicen, no, la excepción es cuando se compra el chaletaco del millón setecientos, que es un millón setecientos. Esa no fue mi decepción. Mi decepción viene cinco días después, cuando leo en la prensa, que acaba de firmar una hipoteca de treinta años. Digo, es que este sinvergüenza sabe o pretende vivir treinta años de mí. O sea, él ya es lo que denunció, y por lo que yo le voté. O sea, él denunció la casta, él denunció a los sinvergüenzas, que hay trescientos cincuenta sinvergüenzas, indocumentados, de los cuales trescientos no abren la boca en cuatro años, y cobran dietas, y cobran bonus, y cobran no sé qué, y el iPad, y el ordenador, y su puta madre. Y este es peor que todos ellos juntos. Pues un comunista que vive en un chalet de un millón setecientos, y que se lo lleva crudo por todos los lados, va a estar levantando entre los dos veinticinco treinta mil euros, entre comisiones, entre las comisiones en las que participan, en los extras, los no sé qué, el bonus, la vivienda, las dietas. O sea, tío, no era esto lo que me vendiste. Yo voté a Podemos, yo voté a Podemos, pero son unos golfos. ¿Y a quién votarías ahora, José? A ninguno, no me gusta ninguno, no, no, pero claro, pero es que yo soy de los que creo que hay que votar, con lo cual, pues tendrás que taparte la nariz y votar a alguien, no lo sé, no tengo ni idea. Dice mi amigo Díaz Villanova que la revolución formato Podemos solo la hacen los hijos de los ricos, porque hay que tener mucho tiempo para hacer estas gilipolleces. Pues claro, descubres, Errejón, hijo de multimillonario, el Avescansa, hija de multimillonario, el Echenique, hijo de multimillonario, que luego le desprecia, o sea, ni le habla, y él no sabe ni el hijo del padre, ni del padre del hijo. Pero tío, y el Iglesia que se aprovecha de la tela de todos sus amigos, y así montaron esta historia, y fue una decepción terrible. ¿Y a quién vas a votar ahora? No tengo ni idea. Mira, ahora me hace gracia, me han vendido un partido que se va a presentar ahora, o se está presentando ahora. Me hizo mucha gracia un tío, tú no le conoces, es un tío que estuvo en la COP, en comunicación, y me lo contó, que es el primer partido nacionalista de Madrid. Entonces, y me contó cuatro cosas que me hicieron mucha gracia, y que están ahí ahora haciendo estatutos y demás, y entre las cosas que piden, no independentista, nacionalista de Madrid, piden recuperar el Foro de Madrid, y luego, fuera la zarzuela, fuera la Moncloa, fuera el Congreso, y fuera el Senado. Mira, estos sinvergüenzas, que se vayan a Cuenca, Toledo, Guadalajara, o donde quiera aquí, estamos para trabajar, para producir, para ser felices, no para mantener golfos. Vale que hay que pagar, pagamos, pero ya nada más que falta que tenemos aquí, y que venga todo el mundo a manifestarse aquí, y al final, la fama de Madrid, que es que Madrid, Madrid, no, mira, los madrileños no tenemos culpa de tener estos sinvergüenzas aquí. Entonces, hostia, me gustó, me digo, pues a ver, pues si esto se presenta, pues votaré, luego me engañarán, y me decepcionarán años más tarde, pero ese es el signo mío, constantemente. Yo me decepcioné con Felipe González cuando era de entrada, no, pero luego sí con la OTAN, luego el Aznar me gusta al principio, y luego me decepciono una barbaridad, luego a Zapatero no lo entiendo, porque me parece una aberración, es el antipolítico, y luego llega ya el peor político que haya visto la humanidad vivo, que se llama Mariano Rajoy. O sea, es un sinvergüenza y un golfo que nos engaña, como todos, es verdad, no como todos, sí, vale, como todos, pero es que este, tan descarado con esas caras que gilipollas que tiene desde 24 horas antes, que los impuestos lo vamos a bajar, los impuestos, o sea, la política fiscal de Mariano Rajoy con los pobres españoles ha sido peor que la peor de la República Popular China, peor, mucho peor, o sea, yo no sé ni cómo le hemos dejado irse por las buenas, a este tío, yo qué sé, había que haber metido en la cárcel, o echarle el país, o desterrarlo, y luego ya llega esto, o sea, luego ya llega Rajoy en un gesto de generosidad por el desastre de los siete años de gestión, se emborracha, no sé si lo hacía todos los días, no me extrañaría, se coge un pedo como un piano y le entrega, en vez de, en contra de todo su equipo, en contra de su gente, le entrega el gobierno a aquella moción de censura famosa cuando tenía que haber sido, yo qué sé, haber dimitido, yo qué sé, había doce opciones distintas, y eso es lo que tenemos, esos son los políticos que tenemos, o sea, que no hay más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!